Hola que tal amigos, trayéndoles un tutorial más, su servidor Amner Cruz, aquí en distribuidor de globos y accesorios, vamos a inflar nuestro globo de helio, lo que es también del globo de latex y como ponerle nuestro high flow, vamos a poner nuestra válvula también, sacamos nuestra válvula y vamos a ponerlo en nuestro tanque de helio, nuestra válvula es con manómetro, lo vamos a colocar en nuestro tanque de helio, aquí nosotros podemos ver como colocarlo, la forma correcta debe estar derecha, para que impone bien nuestro tanque de helio, nuestra válvula no ocupa lo que es una llave, o sea es manual y no necesita tanta presión, nada más lo vamos a ajustar hasta donde tope, una vez que ya haya topado, aquí vemos nuestra válvula de manómetro y procedemos a helio, aquí ya está nuestro tanque, vamos a inflar nuestro globo de latex del número 12, le vamos a poner una pequeña cantidad, lo que es una gotita a nuestro globo de número 12 para proceder a inflar, ponemos esa gotita y vamos a empezar a esparcirlo totalmente en nuestro globo de número 12 para que esté cubierto, recordemos que nuestro globo de latex tiene micro coros por lo cual se fuga el helio, sin high floor te dura el globo de latex lo que son 6 a 8 horas, si le ponemos el high floor te viene durando aproximadamente de 2 a 3 días, pasamos y empezamos a inflar, como es que nos vamos a dar cuenta en el inflado de latex del número 12, nuestro globo cuando ya se empieza a hacer esta perita, es señal que ya nos estamos pasando de la medida exacta de nuestro globo y puede reventar nuestro globo de latex, si claro, ahí, ahí ya está la medida correcta y así a nuestro cliente le va a durar de 2 a 3 días y también no tiene riesgo de cuando lo saque al sol no se le vaya a reventar, aquí en el distribuidor de globos y accesorios podemos encontrar lo que es también como amarrar nuestro globo de latex, este artículo es la novedad, lo ponemos aquí y vamos a proceder a amarrarlo, como lo vamos a amarrar, vamos a agarrar aquí, si nos podemos fijar para que no nos cueste, cruzamos y aquí donde está este orificio lo vamos a amarrar y nuestro globo de latex aquí, si nos damos cuenta aquí, pasamos por la parte de abajo, si, y sacamos, y lo único que vamos a hacer es jalar, aquí, ya queda el nudo y vamos a amarrar, nuestro curling siempre debemos amarrarlo arriba del nudo, 1, 2 y hacemos dos muros, 1 y 2 y ya está nuestro globo de latex, nuestra válvula trae un cortador, este cortador lo vamos a poner de nuestra válvula, aquí si nos podemos fijar, aquí tiene un orificio y vamos a ponerlo, hasta que apriete, ahí está, ya nosotros depende de la medida que vamos a ocupar, lo podemos poner de 1 y medio y podemos cortarlo al final, ahí está, nuestro globo de latex aquí ya está inflado, si, vamos a inflar lo que es el globo metálico, de globo Freud, nuestra estrella de número 22 pulgadas, marca Anagra, aquí está, igual, vamos a inflarlo, recuerden, nuestro globo, nuestra estrella de número 22, trae una válvula, una válvula automática, nosotros debemos, cuando procedemos a inflarlo, debemos inflarlo, cuando está lleno nuestro globo, debemos de inflarlo despacio, porque si no también podemos hacer que nuestra válvula, se echa a perder, la tronamos, introducimos a nuestra válvula, aquí, y empezamos a inflarlo, poco a poco, como es que nos vamos a dar cuenta, que nuestra estrella ya está inflado, nuestra estrella de aquí, de la pancita del globo, aquí es donde nosotros nos damos cuenta, que ya está totalmente inflado, esta es la forma correcta, si nosotros nos damos cuenta, alrededor de nuestra estrella, va a quedar con arruguitas, ahí no nos vamos a enfocar, porque si no vamos a tronar nuestro globo, entonces aquí, de la pancita del globo, entonces, aquí pasamos a amarrarlo, igual, le damos vuelta a la boquilla, agarramos nuestro curry, y lo amarramos, uno, y dos, y bueno, a medida que nosotros vamos a crear el palo, cortamos en nuestro cortador, de piez, de nuestra válvula, y esta es la forma, que nosotros vamos a inflar los globos de él, acá, y ya terminamos como, como inflarlo, como quitamos nuestra válvula, cerramos, tenemos que cerrar nuestro tanque, y vamos a sacarle la presión a nuestra válvula, recuerden, no transportar nuestro tanque de él con la válvula, porque si no, podemos tronar nuestro pivote de la válvula, cerramos, sacamos la presión, y pasamos a retirar la válvula, aquí terminamos, lo sacamos, y eso es todo por el día de hoy, recuerden, estos artículos encontramos en distribuidora de globos y accesorios, cuídense mucho. Gracias por ver el video.